conciencia que conecta con tu esencia. A la Banet Radio. Comencemos, que se abran las puertas del infierno. Perfecto, pues bienvenidos a este tema, está muy cabrón, muy difícil, y va a estar muy doloroso, porque sobre todo, Anita, cuando hablamos sobre las necesidades, ya extrañábamos el en vivo, ¿Verdad? Ya. O la falta que se acople un poquito porque ya nos habían dejado de seguir en vivo, pero ya extrañaba. Pues yo nunca me acoplé al otro. Sí, es que interactuar con ustedes es bellísimo, que nos hagas una pregunta, que nos saludes, todo lo que gustes y mandes, este es bellísimo. Entonces regresamos a esta modalidad, qué chido. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, vamos a hablar sobre este tema, porque decía que necesito que me necesites, relaciones lactantes, es un tema muy, muy bueno, porque obviamente cuando tú trabajas, dices, yo quiero trabajar mi co-dependencia, pero muchas veces yo les he comentado dentro de los programas que la co-dependencia tiene muchos puntos a tratar. No solamente es enfocarte en uno, en decir, no puedo estar, no puedo vivir, me cuesta trabajo, me hace sufrir, creo que no la voy a armar, creo que esto es muy difícil, muy complicado, no me siento bien, no me siento listo, no me siento armado. Ahora que, por ejemplo, estoy leyendo un poquito más de otros libros sobre la profundidad de lo que son las dependencias y los apegos, ya un poquito más a la raíz, me puedo dar cuenta que salimos un poquito del cliché de pensar que solamente es como esta parte de yo no te dejo ir, a pesar de que la relación sea asfixiante, sea tóxica, sea nociva o no sea duradera, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, pues este tema si va a estar un poquito difícil, complicado, y cabrón, lo decía al principio, debido al interés, debido a la apertura, debido a la honestidad, que tú puedas permitirte en tus adentros responderte a través de lo que Anita y yo podamos comentarte o aportarte o sugerirte en este tema. ¿Cuántas relaciones tenemos donde somos absorbidos o absorbemos? Hablando de este tema de necesito que las personas me necesiten, hablando de sus orígenes, ¿cuántas relaciones tú tienes en donde eres absorbido por esa relación o tú absorbes esa relación? Porque recuerden que yo siempre les he mencionado, no puede haber un masoquista, o sea, si no hay alguien que se pone y se coloca, que le gusta, no puede existir. Entonces, forzosamente, tiene que haber una contraparte. Entonces, yo absorbo mis relaciones absorbentes o yo me dejo absorber por mis relaciones. Vamos a tratar de identificar esos puntos. ¿Qué tan perdido estás en este punto de tu vida? Es bien importante, por ejemplo, de verdad, por ahí he escuchado a varios de mis pacientes, les mando un saludo a todos mis pacientes, un beso muy grande a todos mis pacientes. Les decía a algunos de mis pacientes, me comentaban, Vanne, en lo que es noviembre y diciembre empiezo a sentir como una baja emocional, me empiezo a sentir mal, me siento raro, me siento nostálgico, me siento extraño, no sé qué pasa, tiendo ya a darme cuenta de más cosas. Les decía, es que las cosas son sabias, la vida es sabia, los tiempos son sabios y obviamente, pues, normalmente cuando entra el otoño, cuando entran estas fechas, o sea, tenemos una continuidad, viene día de muertos, ¿no? Es un recordar quién ya no está, quién ya se fue, hace cuánto tiempo, de qué manera se fue, y pues, posteriormente llegamos rápidamente, nos colocan en el siguiente mes, que es diciembre, y decir, bueno, este, con quién ya no voy a llegar a diciembre, con quién ya no voy a estar en la cena de navidad, o quién ya no va a formar parte de esta mesa, o quién ya no voy a poder ver en esta mesa, cómo sucedieron las cosas tan rápido, y bueno, todo esto te pone a pensar, y te llega en este estado de nostalgia, a veces depresión, entras en ansiedad, entonces le decías, totalmente normal, pero también tiene que ver mucho todas las situaciones que tú empezaste a resolver en todo el año, en todo el año, a veces muy, muy, este, chistosamente, quieres resolver en un mes rápidamente lo que no hiciste en once, entonces, eso no se puede, no se puede, tenemos que ir identificando y reparando, identificando y reparando dónde están las fugas, dónde están las fallas, dónde están las grietas, entonces, pues obviamente, yo te pregunto esto, ¿no?, qué tan perdido estás en este punto de tu vida, qué tan perdido, descolocado, fuera de lugar, absorbido, te sientes en este punto de tu vida, cómo, cómo tú te sientes como ser, tú, tú te identificas, obviamente sabes quién eres, ya tienes un autoconcepto diferente, o finalmente sabes de todo el mundo menos de ti, y obviamente, obviamente, yo siempre he aclarado que la adicción, ajá, la necesidad, se convirtió en la adicción de este ciclo, a veces tanta necesidad de las personas te lleva a situaciones muy terribles, dolorosas y catastróficas. ¿Qué opinas, Anita? Fíjate, ahorita hablabas, ¿no?, de ahorita que pasaron el día de muertos, ¿no?, viene la nostalgia, viene la angustia, pero también hay que meternos un poquito más adentro y por qué sientes eso, ¿no? Se te murió alguien, pero qué extrañas de aquella persona, a lo mejor extrañas el que te hacía todas las cosas, este, vamos a hablar como de mamá, ¿no?, de una mamá, se te fue la mamá, se murió y ya no hubo quien te cuidara a los hijos, quien te tuviera la comida calientita, quien a lo mejor hasta tus calzones te lavaba. Entonces, qué extrañas de aquella persona, ¿no?, que se fue, porque en tu demanda, pues, era lo que tú necesitabas de ella. Entonces, ahí es echarte un poquito hacia atrás, porque hoy, este, porque esa es una adicción y entonces vamos viendo que también voy haciendo así a mis hijos, que para yo sentirme placentera, necesito estar con ellos y les quito sus facultades, les quito todas sus valores a ellos, porque necesito estar ahí, porque quién lo va a hacer si no soy yo. El chiste es que la misma literatura de Alcohólicos Anónimos te lo dice, cuando el ser humano no tienes, este, pues no, 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 no conoce lo que él puede hacer y sus cuidadores primarios huyen o mueren, el individuo queda desamparado y muere también al tiempo. ¿Por qué? Porque no supo vivir esta vida, porque tenía muchos apegos a las personas que se fueron. Entonces, ahí échate un clavadito atrás y ve si de verdad tú todavía sigues anclado a todas esas emociones que no, pueden pasar un montón de años, pero todavía no lo superas. Por eso todavía a lo mejor viene el remordimiento, es que mi mamá, mi mamá y mi mamá, porque todavía no la puedes soltar, por todo lo que ella también te quitó, por no hacerte responsable en la vida. Y no se diga, ¿no?, cuando hablas de una pareja, una pareja también. Las mujeres de antes, de verdad que nada más eran en su hogar, no tenían derecho a salir a la calle, a trabajar o buscar trabajo, porque su obligación era quedarse en la casa. Pero cuando el marido se fue con otra o también murió, muchas mujeres dijeron, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Muchas mujeres se quedaron con una mano atrás y una adelante. Yo he conocido mujeres que teniendo carrera, teniendo de dónde sacar para seguir viviendo, sacar un hogar, pero de momento se quedaron sin nada, porque toda la responsabilidad se la dejaron a otras personas. Y desgraciadamente, el salir de eso, pues viene la locura, ¿no? Digo, no se diga por eso estamos todas en los, este, los que estamos en los grupos o en una terapia, ¿no? Porque no nos dotaron de esas facultades que podíamos nosotros, pues, hacer, ¿no? Muchas veces, este, no es necesario, pues, digamos, en mi caso, ¿no? Que yo no estudié una licenciatura, no estudié nada, pero yo tenía otras facultades para salir adelante, pero todo era a cargo de, del, del hombre de familia, ¿no? Cuando, este, cuando la relación, pues, tiene que ser de dos personas, por eso hay tantos conflictos, Vane, por eso cuando dicen, ¿no? El amor entra por la, este, la necesidad entra por la ventana, el amor se va por la puerta o al revés, así, ¿no? ¿Por qué? Porque todo, todo, todo lo descargamos en las personas que nos rodean, no en nosotros mismos, por eso hay tanta, el aceptar que tenemos que ser responsables, es lo que nos cuesta trabajo, porque por eso nos negamos al cambio, por eso no quiero cambiar, porque sé que de ahí tengo muchas, muchas ganancias que no quiero asumir. Claro, yo analizaba un poquito sobre este tema, y decía, a ver, ¿de dónde emana la necesidad, el afán, el sentir, porque para que tú puedas hacer una necesidad, tiene que haber un sentir primero, un por qué, un para qué. Yo analizaba un poquito, ¿no? ¿De dónde proviene este hechizo malévolo? Porque se escucha muy sencillo, necesidad de ser necesitado. Son palabras muy fáciles de pronunciar, pero con un trasfondo emocional muy doloroso, sobre todo las personas que lo ejercen, porque nunca están a gusto, son personas que no se han resuelto desde sus adentros y desde mucho tiempo atrás. Entonces, tiene que venir de algún lugar, tiene que venir a partir de algo que yo estoy sintiendo, que estoy intentando resolverlo por medio de dar, de poder ser imprescindible en la vida de alguien, poder ser necesario, poder ser un constante, aunque eso sea una agonía para mí, porque es agónico, es agónico el hecho de que todo el mundo te necesite y que estés para todo el mundo, es una forma de anularte tú mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver contigo no importa, lo demás está primero antes que tú. Las situaciones, todo lo que emerge a tu alrededor está, es, es, es prioritario antes que tú. Y yo analizaba un poquito de dónde viene todo esto, el simple hecho de pensar, a ver, ¿por qué tengo esa perra necesidad de que las personas me puedan ver, me puedan sentir constantemente y que, y que puedan saber que yo voy a estar ahí en todo momento de su vida? Porque yo quiero que lo sepan y porque aparte lo demuestro y porque estoy ahí en una constante, ¿con qué afén lo hago? ¿O por qué lo hago? Cuando tú piensas que las personas deben sentir que tú debes ser su alfa y su omega, su principio y su fin. O sea, yo siento, Ana, que yo para ti debo de ser tu principio y tu fin y que yo estoy aquí y yo quiero que tú me necesites. ¿De dónde proviene esto, no? O sea, yo existo si tú me necesitas, yo vivo si tú me necesitas, yo me siento bien si tú me necesitas, yo me siento útil si tú me necesitas, si tú me ocupas, si tú me llamas, si yo te puedo dar, si yo te puedo resolver, si yo te puedo arreglar, yo me siento útil. Arreglar me hace sentir útil, aunque yo esté totalmente destrozado. Yo puedo arreglar todo hacia afuera, pero en mí está todo interiormente destrozado. Entonces, el simplemente el hecho de poder yo arreglar me hace sentir cómodo, me hace sentir bien, me hace sentir una persona con valor, me hace sentir una persona que soy reconocida, porque por medio de lo que yo doy, tengo reconocimiento, por medio de lo que yo doy, tengo aceptación, por medio de lo que yo doy, tengo un lugar, por medio de lo que yo doy, me hago visible ante los demás. Entonces, este es un juego interno en el cual digo, ok, yo ya te reparé algo sin que me lo pidieras, porque a veces no te piden las cosas y vas y las haces. Yo lo reparé y me siento útil. Entonces, si yo no estoy todo el tiempo, ahorita nos vamos a meter en la antesala de los rescatadores. Si yo no estoy haciéndolo constantemente todo el tiempo, yo me siento mal, porque mi validez y mi afecto y mi persona fluye a través de lo que yo pueda resolver, de lo que yo pueda finiquitar, de lo que yo pueda proporcionar a los demás. Así de sencillo. Si tú me necesitas, tengo la garantía de que no te voy a perder. Si tú me necesitas, tengo la garantía de que obviamente, este, tú me vas a ocupar constantemente. Y aclaro, también aquel que crea una necesidad, lo hace con este plan maquiavélico, porque dice, inválido al otro, para que sepa que no puedo hacerlo, yo lo resuelvo y siempre me va a ocupar, porque no lo va a saber hacer. No se va a hacer cargo de sí mismo. A veces también en esta, en esta forma de necesidad, yo resuelvo, ya entramos a esa parte, yo resuelvo las situaciones de las personas que están a mi alrededor, porque muchas veces yo no he sanado mis situaciones donde hubo mucha necesidad. Entonces, yo transfiero automáticamente, hago una transferencia de aquellas cosas que yo no he sanado y pienso que las personas se sienten exactamente como yo me sentía en ese momento y en ese tiempo. Pienso por ellos, siento por ellos, en estas relaciones lactantes, decía Ana, como este, chupan y chupan y chupan, porque lo decíamos de otra manera. Yo me posiciono y digo, no, es que si yo no hago esto, seguramente se va a sentir mal. Pues tú lo has dicho con tus aguijuelas y tus plecostomos. Claro, a ver, están chupando. Nada más están chupi chupi los zancudos y no hacen pero ni pa' la chingada, sí es cierto. Sí, efectivamente, es esta parte en donde tú te posicionas, ajá, porque capta este rollo, ¿no? Yo, tú te posicionas en el otro y tú dices, es que yo siento que me necesitan, yo siento que él necesita de mi ayuda, porque tú te ves en los demás. Situaciones que tú no has saldado, que tú no has sanado, que tú no has curado, siempre te vas a volver una persona con muchos reflejos en todas las personas y te vas a ir adhiriendo y vas a, y de verdad, es de verdad, no es mentira cuando alguien dice, yo siento que me necesitas. Tú me necesitas a mí, porque yo lo puedo ver, porque dicen que no puedes ver lo que no eres, ¿no? O lo que no fuiste. Entonces, yo lo puedo ver, y más si no está curado, y también por ahí empieza este plan maquiavélico, ¿no? Entonces, aparte de que yo te resuelvo, te resuelvo porque te veo débil, te veo enclenque, te veo jodido, te veo de la chingada. Entonces, como yo me vi, entonces yo me conecto, me proyecto, te abrazo y empiezo a resolverte, a resolverte, a resolverte, a resolverte, pero en realidad solamente estoy tratando de tapar un abismo que tú debes de cubrir. ¿Qué pasa con las mamás que les resuelven todo a los hijos? Dentro de sus frustraciones y de sus traumas no saldados, dan y dan y dan y dan, porque se ven, yo no quiero que tú carezcas, yo no quiero que tú pases. Tú le lavas la ropa, le haces el cuarto, le haces la comida, y bueno, y cuando tú no estás, no se sabe ni lavar la ropa, no se sabe ni hacer ni un huevo y no recoge su cuarto, y entonces tú estás que se te sale el hígado. ¿Por qué? Porque, ah, y tú, viene la frase del que crea la necesidad, ¿no? Para que veas que tienes una mamá muy eficiente, una mamá que te ama, y una mamá que da todo por ti, ese es el problema de la necesidad. Dar aquello que no tienes y hasta lo consigues con tal de sentir que estás ocupado o que haces algo. ¿Qué opinas, sena? No, y fíjate, esa necesidad pues te lleva hasta la muerte, ¿no? Claro. Muchas mujeres, fíjense, cuando ya son adultos, cuando muere cualquiera de los dos, ya sea el hombre o la mujer, tiende mucho a que al poco tiempo se va la mujer o se va el hombre, porque ya no hayan qué hacer, porque tanto las absorbía aquella pareja, entonces cuando mueren dicen, ¿ahora qué hago? Igual los que se quedan sin trabajo dicen, ¿ahora qué hago, no? Siempre tenemos que estar manteniéndonos en actividad, porque de verdad cuando llega eso de este, ahora ¿a quién le sirvo, no? Mejor me voy detrás de él, y inconscientemente pues entras en depresión, porque pues se me fue el ser amado y ya no, ya no le sirvo a nadie, ¿no? Y viene esa etapa, ¿no? De que, bueno, ya se murió la pareja, a los hijos ya me siento que les estorbo, ya no sirvo, mejor me voy, me muero, y entonces esa depresión a la larga pues te lleva a la muerte también y enseguidita de la pareja, por eso este, como no encontramos nuestros valores y lo que podemos hacer más allá, pues vemos ya todo con oscuridad, este, si sales a algún lugar, no lo disfrutas, puedes irte a Cancún y no lo disfrutas, puedes irte a Chalma y no lo disfrutas, porque tus pensamientos están en otro lado, y fíjate, cuando yo les digo, ¿no? O sea, si vamos a entrar a una junta, ahora que tengo el grupo de Zoom, digo, pero pues en estos momentos, pues dedícatelos a ti, o sea, vea quitando los apegos, ¿no? Le apague a los frijoles, este, cerré la puerta, este, pero mis hijos ya les dieron de comer o les dejé comida, o sea, no estamos a gusto porque nuestra mente siempre va a estar acelerada, no se diga con aquellas mujeres, este, porque de aquí también vienen mucho los celos, cuando ya no le haces falta a la otra persona porque ya empieza a crecer, vienen los celos porque no, ya no me necesita, se va solo acá, ya no me lleva, ya no me invita, este, y nuestra enfermedad nos hace sentir que ahí tenemos que estar. Claro. Y duele mucho, bueno, no duele, te cuesta mucho tener que cambiar los patrones que te dejaron los, pues tus padres, ¿no? Porque fíjate, yo lo vi con mi mamá, cómo se desvió con mi papá, todas las mañanas a las siete de la mañana, mi mamá ya le tenía las tortillas de masita, luego desayuno que iban a comer, su café y su coca. Este, cuando yo me caso, yo creía que eso era lo normal que tenía que hacer y ya cuando se despertaban mis hijos, ya les tenía puesta la mesa, este, mi marido, la ropa interior, que esta camisa, yo les cogía todo, yo le ponía todo, pero con el tiempo te cansa, cuando ves que las dos partes se chupan uno a otro la energía, de veras que se chupa uno a otro la estabilidad, porque cuando empiezas a poner límites y no les gustan las otras personas, viene el enojo y es un apego tan feo, este, de que, o sea, yo, fíjense, yo para es, para quitarme ese apego, yo lo veía que él salía del baño y se iba a cambiar y yo le corría, Vane, me le corría a otro lugar, a otra habitación, para no estar ahí. Llega el momento que, este, pues él empieza a hacer sus cosas, pues ya no me gustó, porque es de los dos lados, ¿no? Claro. La necesidad es de los dos lados, entonces, cuando él empieza a hacer sus cosas, digo, guau, ya cambió, pero ahora ya no me necesita, ahora qué voy a hacer, ahora con qué lo chantajeo, ahora con qué le exijo, este, ah, yo hice esto, pues ahora dame esto, ¿no? Ya no, Vane, pero también empiezas a sentir otro tipo de libertad, otro tipo de esencia, ¿no? Ya no de este, de enojo, porque si no, si no hacen lo que tú quieres, viene el enojo, viene la ira, viene la depresión, este, te vuelves súper soberbio, no, 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 todos los defectos capitales, si tú los ves chiquitos, se te hacen así grandotes, sí, por supuesto. Todos esos demonios te brincan, entonces es parte, ¿no? Cómo poco a poco cuando llegas, y los axiomas lo dicen, ¿no? Del grupo, poco a poco se va lejos, sí, pero también no agatas, a veces, este, el sufrir, lo traemos tan marcado, que no lo quiero dejar, Vane, no lo quiero dejar el estar sufriendo por cosas que ya no quiero, pero que tengo que hacerlas, porque fíjate, está así como el, 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 este, el angelito y el demonio, ¿no? Y si lo haces, no, no lo hagas, no que sí, mira que te va a ir bien y el otro, no, que lo haga él solo, y empieza ese ruido en tu cabeza, ¿no? Si lo hago, no lo hago, pero cuando empiezas a tener decisiones firmes, pues lo empiezas a hacer, lo que más, lo que más te conviene, porque te digo, si no ponemos un límite, así nos vamos a morir, y al rato, pues para qué tenemos, este, para qué queremos esa vida, ¿no? O sea, si, si tenemos que avanzar, pues que sea de la mejor manera, no atrasarnos más, ¿no? O quedarnos en el lugar que el otro se quedó, y fíjate, en una separación de, de una pareja, uno es el que se queda a llorar todos los recuerdos, y el otro es el que se va a vivir la vida y a gozar. Claro. Y ahí también entra el eno, por así yo le di todo, vané, y cómo me paga, y nadie te lo pidió, tú solita te entregaste. Claro, lo que sucede aquí es que el que crea una necesidad tiene serios problemas, porque obviamente es empujado por necesidades no resueltas, es empujado, lo mencionamos con anterioridad, con situaciones que quizás todavía no tiene conscientes, que no ha rascado lo suficiente, no ha indagado lo suficiente para darse cuenta que está siendo empujado por situaciones inconclusas, heridas todavía expuestas y abiertas, que no está tan consciente. A veces normaliza situaciones que no deben de ser normales, a veces hace cosas que no debería de hacer, pero las normaliza, las aprueba, incluso las aplaude. A veces esos errores los convierten en enormes virtudes, se jacta constantemente de decir que lo que hace es bueno, porque hay una gran diferencia entre ayudar, hay una gran diferencia entre que te guste poder ser visto, porque se vale recibir afecto, se vale, es mutuo el reconocimiento, se vale, pero no necesitarlo de una manera ansiosa, de una manera con desesperación, de una manera en donde dependa tu estatus emocional, tu interior para poder sentirte bien. Entonces tiene serios problemas porque te garantiza, yo les decía, si tú me necesitas, yo tengo, yo tengo la garantía de que yo no te voy a perder, de que tú dónde vas a ir, de que tú no me vas a cambiar, de que de alguna manera siempre me vas a preferir, pero esto de dónde viene, o sea, estas palabras y estos pensamientos a la hora de hacerlo, de dónde provienen, de un ser muy inconcluso y muy insano, que todavía sigue afectado y dañado, ¿por qué buscas que te necesiten? Esa es una prueba que me encantaría hacerte a ti, ¿por qué buscas que las personas te necesiten? ¿Qué hay dentro de hacer que ellos te necesiten que te genera paz o tranquilidad? Porque créemelo, aunque se escuche muy distorsionado, que puedas decir, me siento útil, me genera paz y tranquilidad, que por qué haces que las personas de alguna manera te necesiten, ¿qué buscas que te necesiten? ¿Quién quieres que te necesite? Eso es importante, tus hijos, tu familia, tu pareja, tus amigos, ¿quién buscas que te necesite? O sea, ¿de quién tú te gustaría decir, me gusta hacer el sol y la luna y estar continuamente en la vida de esta persona? ¿Qué haces para que te necesiten? Esta es una pregunta muy interesante, porque normalmente, ¿cómo resuelvo? O sea, obvio, ¿qué hago para que me necesiten? Resuelvo, ¿qué resuelves? Y a veces lo que resuelves suele ser desgastante, no te corresponde, te roba la paz, te quita la paz, el sueño, el hambre, todo, pero resuelves, ¿por qué? Porque te gusta ser el centro de atención, te gusta que te digan siempre estás, pero a veces eso es una navaja de dos filos, porque solo estás cuando conviene que estés, pero no siempre. Y entonces, a veces esas palabras engrandecen algo que ni tú mismo te crees, porque tú te crees tan poco valioso y tienes tan baja autoestima, que el hecho de que una persona con una palabra te diga, tú siempre estás, tú siempre me resuelves, tú siempre buscas la forma y lo estás. Y digo, no tiene nada que ver con que tú apoyes, con que tú te brindes, con que tú colabores, eso es diferente. Los regalos del alma son del alma, se dan con el alma, pero hay regalos que se dan con heridas, hay heridos, hay regalos que se dan o ayudas que se dan con heridas, que se dan con traumas, que se dan con situaciones inconclusas. Los regalos del alma simplemente tú lo das y dices, yo no estoy esperando nada, ni que me quieras, ni que me apruebes, ni que me lo regreses, finalmente yo lo di y es como ya se quedó ahí. Lo que hayas dado, tiempo, dinero, esfuerzo, lo que hayas dado son regalos del alma, porque defines que tú eres así. Pero hay regalos o hay acciones, si lo quieres tomar de esa manera, que van empujados con estas situaciones, con miedo, con enormes miedos, o sea, el hecho de que de cómo yo me pueda sentir, si tú me abandonas, si tú no me quieres, si tú no haces, entonces qué tanto tengo yo que dar para que tú no me abandones o dejes de quererme. Una manera de resolverte y a veces creo que no entendemos esa parte. Hay personas que dicen, yo siempre he dicho, el estúpido avisa que va a hacer estupideces. Ya se equivocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Dices, es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Se volvió a equivocar igual, se volvió a hacer esto, volvió a hacer lo otro, volvió a caer, a resbalar, volvió a tropezarse con la misma piedra. Ok, perfecto. ¿Y luego qué hiciste? Pues ayudarle. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se puede extrañar a alguien que siempre está? ¿Cómo puedes dar lecciones? maduras a alguien que sigue solucionándole las cosas a alguien inmaduro. A veces hay que dejar que tope con pared, ya después de muchos avisos, pero el hecho es, ¿por qué yo sigo resolviendo situaciones? Sigo limpiando, sigo recogiendo basura, sigo limpiando este, cagadas que no son mías. No iba a decir de otra forma más fea, pero bueno, se me ocurrió, ¿por qué sigo limpiando cagadas donde yo no surré? Es Damián que lo edite. Damián lo editas. O sea, ¿por qué sigo limpiando cagadas que yo no surré? Y no me gusta y me desagrada en el momento en el que las estoy limpiando, pero me siento útil. ¿Quién me dijo cuántas etiquetas traigo no trabajadas? ¿Quién me dijo que no servía para nada? ¿Cuántos fantasmas atormentadores del ayer traigo? ¿Cuántas palabras, cuántas acciones, cuánto yo no he curado que ahora eso me hace estar, no sé si mucho peor que antes? Mucho peor, porque ahora soy adulto, porque ahora puedo tomar la decisión y simplemente no lo hago. Entonces, ¿qué haces para que las personas te necesiten? Y te podría decir, a veces entregas tu vida, tu integridad, tu propia fuerza, más allá de tu dinero. Hay costos muy altos, muy altos que una persona ofrece. Ofrendas cosas que no tienes, ofrendas cosas que ni siquiera para ti mismo. Das manzanas cuando lo único que tienes son chingadas tunas en la bolsa, pero no sé cómo le haces, pero tú das manzanas y tú sigues tragando tunas. Y entonces se enamoran de tus manzanas, pero tú siempre comes tunas. Siempre. Y siempre te aplauden y siempre dicen, tú siempre puedes, tú siempre haces, a ti no te pasa nada, pero luego interiormente te sientes mal, te achicas, andas chato, andas grave, porque no sientes que hay un sentido de valoración, no te valoran, es como llegar y decir, ay, te preparé esto. Sí, está bien, déjalo ahí. O de perdidas las gracias, ¿no? Sí, está bien, déjalo ahí, bueno y, pero es que pruébalo, está bien, déjalo, ahorita me lo tomo. Sí, pero pues a ver, pruébalo, porque yo lo preparé y mira que le eché esto y mira que le eché lo otro y mira, porque estás esperando que te digan, está riquísimo, gracias, está fabuloso, me encanta, de verdad, muchas gracias, te la rifaste. Y entonces a veces cuando no llegas al ancho también llega la culpa. Dices, ¿por qué no lo hice bien? O sea, ¿por qué no logré hacer como tenía que hacerlo? O a lo mejor algo le faltó, o a lo mejor algo pasó y empiezas a culparte, ¿no? Y entonces dices, bueno, ahora tengo que hacer algo más grande y más grande, porque el que crea necesidades las vuelve más grandes y más grandes hasta el hecho en el que digan, de aquí, es como si empezaras a querer soldar a personas pegadas y adheridas a ti, en donde siempre supieran que estás tú. ¿Qué opinas, Anita? No, y fíjate, pues nadie no está salvo, ¿no? De este, pues nuevamente, porque caes en depresión cuando, cuando crees que das todo y, fíjate, ahorita se me viene mucho a la mente, ¿no? Cuando ya quedas solo en tu casa como yo, que ya mis hijos volaron y todo, dices, llora, ¿a quién le voy a hacer de comer, no? Los primeros días que pasó eso, que mi hija se fue, yo sí me sentía muy sola, pero fíjate, yo no lo lloraba, no lo lloraba, porque decía, pues tiene que ir a hacer su vida, creo que los dotamos de este, de cosas para que enfrenten la vida, pero a mí me dolía mucho el que ya no me, ya no necesitaran de mí. Los dos primeros, pues se fueron a hacer su vida, yo dije, no, pues es normal, no, pero cuando mi hija se va, yo ahí sí sentía, este, pues mucha tristeza y a nadie se lo decía, Vane, porque yo decía, no, o sea, pues tengo que dejarla ir, tengo que dejar que ella, pues enfrente la vida y hasta ya tan lejotes, ¿no? Y me costó mucho trabajo sentarme a una mesa a comer yo sola. Claro. Y no te das cuenta que estás cayendo en una depresión, en una tristeza. Este, de ahí, hace cuenta que yo empecé a sentir esos estados de ansiedad, ¿sí? Porque, pues ya no oía, yo ya no oía música cuando ella era la que ponía la música. Y eso, si no te levantas, este, pues vienen todas las enfermedades, ¿no? Y que estás buscando por la muerte. Entonces, yo no oía música, este, me costaba trabajo comer yo sola, este, hasta salir, ¿no? Porque si salía con ella, pues era al centro, andaba con ella a las plazas, donde fuera. Era, este, mi compañía, ¿no? Claro. Y cuando se va, no, pues si se siente bien feo, es desprenderte de ese apego, ¿no? Tuve que trabajarlo un montón para, este, para soltarlo y decirle, no, hija, este, pues que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Porque nosotras como chantajista, si yo le hubiera dicho a mi hija, este, mira, es que me siento así, o que ella me llamara por teléfono y me dijera, ay, mami, ¿qué tienes, no? Ay, es que me siento triste, mejor regrésatelo, le estoy cortando las alas a lo que ella quería. Claro. Entonces, el armarte de valor hacia esta situación del nido vacío, no, pues si te cuesta un montón de cosas, ¿no? Pero también lo vas entendiendo que es parte de la vida, tú también te fuiste, tú también hiciste tu vida y, este, y por decirle, estás aquí, ¿no? Pero el soltar a los hijos, de verdad que te cuesta mucho y, este, y con valores, ¿no? Antes de que se fueran de ellos, ahí viene otra. Cuando sientes que como tú sufriste, a los hijos no les va a faltar nada, ¿no? Traen un mejor celular que tú, traen unos tenis mejor que tú, este, tratas de hacer carne todos los días porque, pues, cómo van a comer, este, unos nopalitos, aunque sea sopa y frijoles, pues si tú ya lo comiste, pues no, ellos que no lo coman, pero a ellos les vas quitando la, este, pues que tienen que trabajar ellos para ganarse también el, pues el pan de cada día, ¿no? Fíjate, este, cuando mis hijos, cuando los hijos se van, cuando los hijos se van. Los vidos vacíos. Ajá, cuando los hijos se van, este, me dice mi hija, ¿no? Ay, mami, nunca me, ah, porque me mandó la foto de un ticket, nunca me dijiste cuánto se gastaban en el súper, pues ahora ya están sabiendo, ¿no? Cuánto, cuánto costaba. Mi hijo, el de, el que tiene la bebé, me dice, mamá, no me alcanza, que los pañales, que el desayuno, que la comida, que la cena, que hay que comprarle zapatos a mi esposa, que yo, que esto y lo otro. Le digo, hoy comprenden el otro lado de la historia, a veces porque te avientas las pinches broncas con el marido. Claro. Y el otro, ¿no? El otro, este, pues también, que no sufra, este, que el mayor, que dicen, es el que más echas a perder, pues sí, lo echamos a perder, ¿no? Pero empezarlo a hacer los responsables, pues te cuesta, ¿no? Llega un momento que yo cerraba puertas y yo no las abría hasta que ellos hacían qué hacer. Claro. Porque también los empiezas a hacer responsables. Yo ya no me metí a los cuartos ni a atender la cama. El día que ellos quisieran lavar, que lavaran. Yo les decía, un día se van a enchinchar de tanta mugre, pero los empiezas a trabajar para que ellos se enfrenten a la vida, para que ellos un día, como dice mija, a veces llego a las once, doce de la noche, pero ya tengo comida para el otro día. Hacerse responsables, ¿no? Claro. Y fíjate, y hoy me doy cuenta, pues que no hice las cosas tan mal, porque digo, les quité ese apego que tenían hacia mí. A veces, una vez andábamos en Chihuahua en una experiencia, y me habla mi hijo y me dice, mamá, ¿qué vamos a comer? Y le dije, ¿qué me traje el refrigerador a Chihuahua o qué, no? Le dije, busquen el refrigerador. Yo trataba de dejarles comida, ¿no? Ya que se la hicieran ellas. Pero sí el que me hablaba, mamá, ¿qué vamos a comer? A chinga, o pues si no me traje el refrigerador, búscale, ¿no? Y estaban pequeños, y el más pequeño. Y tampoco tus manos, que yo sepa, te las dejé puestas, a menos que ya no estén. Y luego el más pequeño, pues ese desde ahí empezó a cocinar, Bane, empezó a cocinar, y mi Mariana, ella nada más se compraba, pues, sopas instantáneas, este, cosas sencillas, y le decía a mi hijo, Mariana, ¿por qué no te haces una comida bien? Nada más puras, este, cosas feas. Y le decía a mi hija que ella estaba estudiando para arquitectura. ¿Tú sabes hacer casas? Pues no, pues el otro sabía hacer comida, pero por lo atrás sabía hacer cosas. Lo bueno de esto, que aunque sea a, a este, a dejarles ahí su cochinadero, lo que sea, hoy llegas a sus casas, y tienen unos departamentos, pero limpios, bueno. Claro. Este, saben hacer de comer. Y ahí fue donde dije, no, ya entendí. Creo que sí les enseñé, pero en ese momento de que yo decía, ¿qué van a hacer cuando se vayan? Pues te duele, te pesa. Las primeros días que se fue mi hijo, el grande, Bane, te juro que la loquera te agarra. Yo guisaba, así, mucho guisado, porque me costó mucho trabajo hacer poquito. Pues tú sabes cómo cocino de a mucho. Claro, sí. Pues así las comidas yo las hacía, y las metía en toppers, y las metía al refrigerador, y yo decía, el domingo voy a ir a dejárselos, porque pobrecitos, ni he de comer en la calle. Y nunca fui, se me echaba a perder la comida, Bane, porque ya tenía que hacer otras cosas, pero yo sola dije, bueno, ya, a ver, cálmate. Ya no cocines para los demás, ya no te necesitan, ya es nada más para tu viejo y para ti, para que andas dando a los demás, ya, cálmate. Y dejé de hacer eso, Bane. Claro. Pero mientras entiendes, es una pinche sufridera, ¿no? Cuando se va. Claro, porque pasas por fases de duelo, eso es normal. O sea, ante cuando hay una pérdida, y no necesariamente tiene que ser de muerte, a veces el simple hecho de que un hijo se vaya, se mude, o que vaya a estudiar a otro lugar, o que simplemente se case, o que se mueva de su casa, de su nido, como dices tú, pues obviamente se vive un duelo. ¿Por qué? Precisamente por estas situaciones que te tienes que adaptar a lo nuevo, a lo que se va a vivir ahora, ¿no? Finalmente, pues al principio, bueno, ya te vas todo bien, padre, pero con los días, pues la ausencia es la que empieza a generar ansiedad, y es totalmente normal. La reacción que se tiene ante un duelo son normales, porque las cinco fases las tienes que pasar hasta que comprendas el por qué y el para qué de la situación. Entonces, el simple hecho de ya, tú dices, yo no escucho música, sí, porque era quien la ponía, entonces empiezas a sentir todas estas ausencias, y es normal el simple hecho de que uno ande Cádiz bajo, porque pues se viven estos duelos ante estas pérdidas, ¿no? El ya no estar la persona contigo. No, y ahorita, pues ya hasta me compré una bocina así grandota. Grande ya. Ahora ya ando oyendo música de nuevo. Ya lo estoy haciendo. Sí. Y pues sí, obviamente tiene, tiene mucho que ver esta parte, porque también es importante recalcar que, pues, yo me ocupo de la vida de todos, porque también no me gusta ver la mía. Entonces, al ocuparme de la vida de todos, pues, creo estas necesidades. Sobre todo que también al invalidar, esto es bien importante, invalidas y el día de mañana, pues, hay una sufridera total, hay un caos total, porque se te olvida que no eres eterno. Se te olvida que tienes que, entre menos te necesiten, es mejor. Entre menos te ocupen, es mejor, porque aprenden a resolverse, pero cuando alguien no cuenta consigo mismo y se siente tremendamente mal en soledad, pues constantemente va a querer que, que, que todo el mundo lo ocupe o vea y se siente grato al estar, ¿no?, resolviendo constantemente. Y es el síndrome del rescatador, ¿no?, también. Yo rescato porque, de alguna forma, el sentir esto, pues, me hace, no sé, hasta piensas compensar un poquito de lo que yo no tuve, pero de una manera muy excesiva. Y eso no es sano a la larga. También algo de lo que considero importante mencionar en este tema, sobre todo, es que, pues, hay el control, ¿no? Tú creas estas necesidades porque, pues, controlamos. Controlamos, podemos, podemos controlar a veces el afecto, la tensión, el amor de las personas por medio de esto, pero es triste, porque a veces yo lo decía hace un momento, ¿no? Lo das, pero las personas, hay personas que solo se acostumbran a recibir, pero no están tan agradecidos del todo contigo. Hay conveniencia, mucha conveniencia. Entonces, entre más tú facilites, pues, está bien. Yo, por ejemplo, lo veo en los zancudos, ¿no? Este, ya quieren un pantalón nuevo o quieren algo y, pues, le bajan tres rayitas a su resentimiento, porque así son de cabrones. Entonces, cuando no les interesa algo, pues, sus rayitas del resentimiento están al 10, pero cuando quieren algo, pues, resulta que van y le dicen a la mamá neurótica, de la que no quieren y se quejan, le bajan unas rayitas a su rencor y dicen, bueno, vamos a hacer un trato. Ya no tengo tenis, ya no tengo pantalones. Entonces, pues, ahí es totalmente diferente, ¿no? Y creo que te puedes dar cuenta, ¿cómo creas una necesidad en los demás? Pues, ¿cómo crees que se creen las necesidades en los demás? Hablando en el término familia e hijos, ¿cómo creas? Ana, ponía algunos ejemplos ahorita, ¿no? Como yo empiezo a crear una necesidad en los demás, el cómo puedo hacer que siempre me necesiten para todo. Decía Ana, pues, me salgo de la casa y me preguntan, ¿qué voy a comer? Pues, si no, me llevé la estufa o las manos o puedes salir a comprar algo. Pero a veces creo que precisamente pasa esto curiosa, curiosamente. Sabes que vas a salir y como sabes que, pues, mucho tiempo les resolviste y que no saben ni ir a la tienda ni pedir un kilo de tortillas o no saben ni prepararse un huevo, pues, le sigues resolviendo. Ahí les dejas los toppers llenos de comida, ¿no? Es otra forma de resolver. Bueno, pues, es que te voy a dejar ya la comida hecha. Mira, le pones topper en el topper azul, casi le describes qué tipo de comida hay. En el topper verde le escribes qué tipo de comida hay. Le dejas las tortillas, casi le dejas un manual de cómo poner un comal y calentarlas. O sea, no estoy, pero aún así le sigo resolviendo. La flojera, la comodidad. Y luego me estoy queje y queje, ¿no? Porque las cosas no me parecen. ¿Qué opinas, Ana? No, y fíjate, como madres... Para pasar a unos saludos, ¿verdad, Amia? Como madres resolvedoras, este, les quitamos sus alas, sus ganas de volar e irse. Y este, ¿cuántas mamás hemos oído que es que hasta aquí un cuartito, hijo? Ahí vive. Y les quita sus ganas de comprarse a lo mejor un terreno, de salir, de hacerse de muebles, de hasta de pasear, ¿no? Porque, ay, hijo, y mira, te voy a decir una cosa, mientras veas a los hijos con lástima, nunca vas a hacer nada, ni tú ni ellos. Porque eso del pobrecito, de veras que les estamos deseando la pobreza. Pero en cambio, cuando les dices, tú puedes, tú puedes, tú lo puedes hacer, eres inteligente, este, claro que te va a salir mal. Un día me dice María, mi hija, mamá, este, voy a renunciar a este lado, pero pues qué tal si me pagan más poquito allá, usted búsquele. Mientras agarre más experiencia, a lo mejor ahorita es poco, pero pues al rato ya, ya va a ser la tuya, hija. Pero arriesgate, porque si no te arriesgas, no ganas. Entonces, en ese aspecto, pues yo les digo a mis hijos, ¿no? Ya no les digo, ay, pobrecito de mi hijo, está sufriendo, este, cómo le irá. No, a veces ya, ahorita ya ni le hablo. Ya luego me dice, ya no me quieres, ya no me hablas, no, pues andamos tú y yo tanto ocupadas que, este, se nos va el día, ¿no? Pero se, se van quitando esos apegos tan, tanto de ella como amigo, porque también ella, el irse hasta allá, pues no te creas, también le costó. Digamos, nosotros acá, pues, yo tenía los otros hijos, tenía mi esposo, pero allá ella solita enfrentarse, digo, no, hasta la admiro, porque digo, qué valiente, tuvo que irse para saber todo su potencial que tenía. Imagínate que yo le hubiera dicho, aunque fuera arquitecta, mira, hija, vente, este, aquí vive, ahí tienes un cuarto, este… ¿Para qué te vas a sufrir, a padecer? Aquí lo tienes todo y luego está riesgoso y, bueno, o sea, no con la intención de que se quede, sino tu comodidad también y tus miedos, ¿no? Y eso también ella lo entendió a partir de estar también en terapias, para que ella entendiera que no era su responsabilidad estar con nosotros, o sea, para que se haga responsable, ella también tuvo que pasar un proceso de terapias, de psicología, de desprendimiento, de lo que quieras, porque las cosas no son fáciles, duelen mucho. Te digo, mi hija, ya, sufriendo en Cancún, pues tuvo que sufrir allá su duelo. Digo, gracias a Dios, pues, hay gente que le estuvo dando contención, que yo se lo agradezco mucho a este Alberto y, pues, él era el que, pues, le daba ya terapias y era el que, pues, la hizo soportar, pues, esos días también de tristeza, ¿no?, de angustia. Pero mira, hoy, gracias a Dios, pues, yo la veo feliz. Te digo, y si como mamá, no los avientas como las águilas, ¿no? Fíjate, las águilas en su nido, este, aparte de que ya les van poniendo así como pajita arriba, abajo hay espinas. Entonces, cuando el aguilucho va creciendo, pues, claro que van sumiendo la pajita que les pusieron. Entonces, llega el momento que en el nido ya les calan las puntas de las espinas y tienen que salir ellos solitos volando. Ya no pueden estar ahí porque les pican. Pues, así tu compañera, amigo o lo que quieras, este, así tienes que hacer a los hijos. Un día el nido les va a quedar chico y tienen que emprender el vuelo y que sea de la mejor manera. A lo mejor los vas a ayudar un tiempo, pero no toda la vida, no toda la vida. A lo mejor un día te van a decir, oye, mami, este, necesito pagar X cosa, préstame, sí, pero me lo regresas tal día o cuando me lo regresas. Porque también es parte de que ellos van a agarrar una responsabilidad en sus vidas, porque el soluciona todo, de verdad que no te deja nada, nada bueno. Mucha gente nos ha hablado y nos dicen, oiga, es que mire, ¿dónde llevo a mi alcohólico, a mi drogadicto? Ya vino y hizo desmadre. Claro. Y este, ya vino, se llevó la pantalla, se llevó este, el estéreo y lo fue a vender y ya vino por más. Pues, denúncielo, cámbiale la chapa, ya no lo deje entrar. Es que como cree, pues es mi hijo, pues sí, pero tú misma le estás dando la rienda suelta para que él haga lo que se le dé su chingada gana. Le estás quitando que se haga responsable y él tendrá que, él solito, tendrá un día que decir, mamá, ayúdame. Entonces, sí, ahí él ya te está pidiendo ayuda. Pero mientras nosotros somos las que decimos, es que quiero que venga una terapia, es que cómo le hago con mi enfermo. O sea, yo, es que quiero. No, pregúntale a él si quiere. Hay mucha gente que entra a los anexos y sale más resentido porque lo llevaste a fuerzas. Entonces, ahí es cuando, pues tienes que apartarte. Un día, un psicólogo decía, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Pues muérete. Quita, muérete para que ya no esté dependiendo de ti. Levanta la canasta. Es lo mejor que puedes hacer. Levanta la canasta. Y se oye bien duro y bien fuerte, ¿no? Pero muchas veces tienes que hacerlo para que se hagan responsables. Y igual con tu marido. Te digo que yo aprendí a salirme de mi cuarto cuando él estaba ahí. Sí, ahí estaban sus cosas, en sus lugares, ¿no? Pero pásamelo. Pásamelo. El hacer eso, a veces dices, es que lo hago por amor. No, también te gusta estar ahí pasándole las cosas, pero llega un día que ya te cansa. Te cansa cuando tienes muchas cosas que hacer y todavía pasar la ropa y dices, pues que no estás viendo que tengo un chingo de qué hacer y todavía quieres que te pase tu ropa. O sea, pero no se lo dices, simplemente te vuelves más neurótica. Bueno, no se lo dices, se la pasas. Te vas bien encabronada a doblar la otra ropa. Pero al final es como, pues acostumbras a la gente también, a las personas, a la gente que quieres, las acostumbras a que tú no tienes ningún problema, que tú no te cansas, que tú tienes pila, dinero y todo lo demás. Y puedes dar hasta manos llenas. Así es. Al principio, ¿vale? Este, cuando, digo, nadie sabe lo que hay detrás de la Habana, nada más yo, ¿verdad? Y les voy a contar un poquito. Cuando, este, pasamos unas, este, unas, unas carencias en Alabanet, en la estación se tuvo que ir a mi casa y a mí mi esposo me subió hasta el cuarto del perro y abajo mi cuarto, mi casa es chiquita, no crean que es grandota, son de esas de Infonavit chiquitas. Me subió hasta el cuarto del perro. Entonces, el cuarto que yo habitaba, donde estaba mi recámara, era más pequeñito y, este, y llegaba la gente. En ese tiempo, creo que apenas empezaba a llegar Vane, todavía no estaba muy bien y llegaba, ¿no? Ahí, este, a veces, pues estar en la casa, pues yo tenía que hacer, le digo a Vane, ¿conoces mis comidas? Hacía mucha comida, era mucho. Los lunes eran juntas, donde llegaban a, este, gente que nos ayudaba en Alabanet, pues a compartir. Como veinte. Y ahí, ahí seguían, ¿no? Haciendo cosas en Alabanet y llegaban, y sí, llegaban con un guisado, traían los refrescos, pero el chiste es que en mi casa todos los lunes parecía fiesta, fiesta. Llegó un momento que yo no decía nada, yo no decía nada por ayudar, por ayudar, ¿no? Pero yo llegué a la locura, yo llegué a estar en momentos de depresión, pero de ira y de depresión y de lo que quieras, de encabronamiento. Yo ya no lo gozaba que Alabanet estuviera en mi casa. Este, si ladraban mis perros, calla los perros, porque está el programa. Me encerraba yo en mi cuarto, ahí a estar con los perros para que no se oyeran en los micrófonos. Ya, pasaba, terminaba en el programa, nos bajábamos a cenar, quedaba la casa como si tuviera fiesta. Horrible, horrible, horrible. Bautizo. Bautizos, no. Ahí se hacían bodas, bautizos y divorcios. Quince años. Y este, y llegó el día que yo tuve que ir al psicólogo y con una terapeuta, y la terapeuta me decía, es que tienes que hablar, es que cómo lo voy a decir. O sea, me da pena, no, pues que la pena se te quite, pero tienes que hablarlo a lo que ya no estás a gusto. Yo le dije a mi esposo, si sale la oportunidad, yo quiero que se vaya a Alabanet de la casa, porque no tengo privacidad. Y compras pizzas. Ay, acopérense de la comida, porque yo ya no hago nada. Y así fue, compañeras. Se enojó, pues sí, pero pues yo, uno tiene que empezar, compañeras, a decirles lo que no te gusta, lo que sí quieres, lo que no quieres, porque el estar cargando nuestro pechito de piedritas, ya no es bueno cuando tiene mucho tiempo. Ya te pesa, te cansas, te avejentas, ya no disfrutas. Y esto se trata de disfrutar. No es tan bueno. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pues bueno, nada más para avisarte sobre algunos avisos parroquiales, valga la redundancia, algunos anuncios que tengo que darte sobre el retiro de jóvenes, que ya estamos muy cerca, estamos casi ya dos semanas, de que pueda llevarse a cabo el retiro de jóvenes, que es en noviembre, este mes 24, 25 y 26, de 18 a 26 años, todavía hay algunos lugares, quedan ya pocos, de hecho ya iba a cerrar el cupo, pero quedan algunos lugares todavía para que puedan ir. Gracias a todos los que se inscribieron, de verdad tuvimos muy buena respuesta, gracias a todos los que van a asistir. Ya por el día de mañana tendré la junta con ellos para indicarles qué llevar, qué no llevar, qué hacer, cómo llegar, todas las indicaciones que siempre damos. Vamos a tener por ahí una juntita mañana, si es que los que ya están inscritos, conéctate porque es sumamente muy importante. Sobre advertencia no hay traición y siempre les digo, Ana, una semana antes del retiro, o más bien la semana que se lleva a cabo el retiro, pues ando súper, súper ocupada y obviamente pues no puedo estar en la constante de mensajes y todo, por eso hago la junta, para que puedas tú comentarme todas las dudas posibles que tengas referente al mismo y yo poderte con mucho gusto responder. Entonces, todavía hay algunos lugares, quedan ya pocos, ya se va a cerrar el cupo, para que puedas inscribir a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a tu hermano, a tu primo, a quien tú quieras, pero vamos a estar Ale Gómez, Anita Posa y una servidora, vamos a estar ahí en el retiro de jóvenes. Vamos a trabajar temas de conductas autodestructivas, ansiedad, depresión, vamos a trabajar un poquito también de padres tóxicos y nocivos, vamos a trabajar el tema de la sexualidad, vamos a trabajar el tema de los abusos, también temas sumamente muy importantes, conflictos con la autoridad también, vamos a tener por ahí varios temas dinámicas que tenemos programadas y estoy muy emocionada. Siempre trabajar con los jóvenes me gusta porque, como siempre los menciono en mis programas, los jóvenes no son el futuro, son el presente y sin el presente, pues muy difícilmente puede haber futuro. Y pues por ahí vamos a estar, Anita, ya estamos a una semana, ya la que sigue, llevamos a cabo el retiro en Casa Bosco, en Tlazada de Favela, por ahí nos estaremos viendo y con un gustazo. Mañana no faltes a la junta, los que ya se inscribieron para que yo te pueda dar todo, todo lo referente a lo que tienes que llevar, es muy importante. Y los que todavía se quieran comunicar pueden mandar un mensaje, aparecen los números ahí en pantalla y puedes hacerlo también. Y pues estamos después, en diciembre, el siguiente mes, el cierre del retiro de mujeres. Estoy súper, súper, súper emocionada también porque tuvimos muy buena respuesta, gracias a Dios. Y al universo y el retiro de mujeres es el 15, 16 y 17. Por ahí va a estar Ale Gómez y Anita Fosas, van a estar en el retiro de mujeres. Bueno, pues ahí totalmente los temas, las dinámicas y todo lo que se maneja es totalmente diferente. Te recuerdo que mis temas no se viven, en mis retiros no se vive lo mismo, son todos, todos distintos. Entonces vamos a tener ahí la hieloterapia, vamos a tener relajación con cuecos tibetanos para ansiedad y estrés, vamos a tener una ceremonia holística, vamos a tener una ceremonia de cierre de ciclos muy bonita, de cierre de año, de cierre de ciclos, que tiene que ver mucho con el duelo, Ana. Entonces ya está todo cocinándose para que de alguna manera puedas recibirlo y me encanta porque es cerrar el año. La siguiente semana es diciembre y es bien importante hacer un recuento de los daños, pero bueno, me encantará verte por ahí y pues esos son los anuncios de los retiros. Por ahí vamos a estar en un grupo el día martes. ¿Cómo se va el grupo, Anita? ¿En ese? No, el día martes en el grupo de Ale Gómez, por ahí, permítanme un segundo, ahorita va a venir a golpearme, a insultarme, a no sé qué tanto me va a decir, porque mandó la invitación y en su semana de unidad. Ah, la del martes. Guerreros por siempre, el martes. Por ahí voy a estar en un grupo, en su semana de unidad, en Guerreros por siempre, el 14 de noviembre a las 20 en Iztapalapa. Igual puedes mandar un mensajito aquí, se te manda la ubicación, voy a estar por ahí compartiendo el tema, las máscaras de la falsa felicidad. Me suena como a las siete máscaras que ponen las personas. Hay un librito que tuve la oportunidad de leer hace tiempo. Pero bueno, las máscaras de la felicidad, por ahí vamos a estar. A ver, ven invitada, porque tú conoces el grupo, sabes la dirección, por favor, ándale, pásale, pásale, por favor. Déjenme, les digo, en ese grupo, cuando empiezo a llegar a los grupos, ahí fue donde yo empecé y conocí toda esta larga historia. Ay, ya me quitaron la sillita, ahí está. Yo sí puedo sentarme. Te tienes que pegar, cariño, al micrófono. Ah, ok, ok. Pegada al micrófono. Buenas, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Yo soy Ale Gómez, ando aquí de Metiche, como ustedes verán. Y sí, el día martes voy a estar Bane compartiendo las máscaras de la falsa felicidad. Vamos a ver de qué tantas mentiras nos habla. El grupo está ahí en Citlán y Tesozomoc, muy cerquita del metro Tlalilco, de la línea verde. Si alguien gusta ahí, chequen en mi perfil, Alejandra Gómez, y con gusto les paso la dirección, les paso todo para que nos puedan acompañar. Y sí, en ese grupo fue donde conocí a Anita Pozas hace ya algunos muchos años. ¿Por qué se está rejitada? Porque me emociona estar cerca de ti. Voy a cumplir 23 años. ¿23 años? ¿Cómo crees? Sí. Yo cumplí 19. Fíjate. Ya nomás, yo llegué siendo una niña, por supuesto. Ahí ya estaba. Entonces, ahí vamos a estar. También nos vamos a llevar a Anita de una vez para que ahí nos vean. Sí, ahí ya nos vemos. Nos abracen. Ahí vamos a estar las tres. Y va a ser un placer poder ver a Bane en acción. Crean. Gracias por aceptar, Bane. Gracias a ti por la invitación y por ahí los que estén cerca pueden asistir al grupo. Hay un montón de grupos allá arriba. Muchos. Sí, pero este es Guerreros por Siempre, así se llama, Guerreros por Siempre. Ahí nos vemos. Ya me voy porque luego dicen que robó micrófono. Sale, vaya. Sí, gracias, María. También otro aviso que tengo es el 8 de diciembre. 9 de diciembre vamos con la gente en situación de calle. Entonces, si ya quieres por ahí empezar a hacer donaciones, ya sea económicas, ya sea en especie, o ya sea ir a apoyar, estar allá presente, pues ya te puedes ir apuntando, ya puedes ir pidiendo informes. Entonces, lo que necesitamos es ropa, calzado, comida, lo que esté en tus manos y pues se van a estar ya subiendo los flyers 9 de diciembre. Entonces, pues yo los invito. De verdad, es algo hermosísimo ir en esa noche especial con esta gente que tan siquiera ese día tengan un pan que llevarse a la boca. Y pues muchas gracias, allá los esperamos también. Y pues adelante, Vane, con lo que sigue. Claro, nada más este último para avisar. Por ahí nos vamos a ver en Puerto Vallarta para los que estén cerca. Este no lo organicé yo, me hicieron la invitación en Vallarta. Entonces, por allá va a ser el 1 y 2 y 3 de diciembre. La dirección es Puerto Peñasco, Nuevo Nayarit, Bahía de La Paz, me parece. De todas maneras, ahí puedes mandar mensaje a los que estén cerca de Puerto Vallarta o quieran asistir. Se les dan los informes de todo lo que se va a vivir allá y va a estar muy bueno. Es una temática diferente. Entonces, 1, 2 y 3 de diciembre, por allá vamos a estar en Vallarta. Y pues gracias, hemos tenido, bueno, las chicas muy buena respuesta. Vinieron al retiro y quisieron armar ellas algo allá en Vallarta. Y bueno, los que estén cerca, pues nada más marca el número y se te dan los informes de cómo llegar y qué hacer. ¿Sale? Adelante, Damián. Sí, claro, Anita, Bani, vamos a iniciar con los mensajes y comentarios, o más bien preguntas y comentarios que aquí los queridos alabanetos les dejaron. Vamos a continuar, vamos a iniciar más bien. Martín Olivera dice, saludos, buenas noches. Andrea Franco dice, lista para escucharlas. Bani, Anita, saludos desde León, Guanajuato. Saludos. Rosario Nava dice, hola, qué padre de nuevo que estén en vivo, chicas. Gracias. Leticia García, es un placer volverlas a escuchar, un abrazo, gracias. Por ahí compartan, que ya estamos en vivo. Así es. Compartan. Yesenia Valenzuela dice, que se abran las puertas del infierno, te invito a Las Vegas, saludos. Claro que sí, muy pronto, el otro año ya estaremos por allá. Mari David dice, ya las extrañaba, saludos desde California. Gracias. Un saludito, hasta allá. Karina Ponce, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hermosas, un gusto saludarlas. Bien, hermosas estamos. Erika Rivero, perdón, sí, Erika Rivera Moreno dice, saludos. Bani, gracias por estos temas. Gracias a ti por escucharnos. Carlos Gabriel Escamilla, saludos a todos. Saludos, Carlos. Un fuerte abrazo. Solén Navarro dice, gracias a ustedes, gracias a ustedes empecé a ver la luz de nuevo. Poco a poco avanzo, poco a poco avanzo, anhelo un día no muy lejano ser renovada. Claro que sí, poco a poco. Por aquí se encuentra Flor Gómez desde el Facebook, dice, qué interesante el cómo das. Gracias. Gracias. María Guadalupe dice, qué maravilla verlas hermosas, les mando muchos abrazos, saludos y bendiciones, mi reina Vanna, hermosa. Saludos. Y ser de luz. Un beso. José Soto dice, puede ser el ajonjolí de todos los moles, creerse el importante que todo lo puede y necesita su control, casi aprobación, pero es una relación tóxica, más la buena voluntad y el privilegio de servir. Claro, así es. Ángela Vázquez dice, Anita, hola, un fuerte abrazo, mándame un saludito. Ah, saluditos, Ángelita. Qué guapas. Saludos. Te quiero, soy Ángela. Gracias, gracias, Ángelita. Por acá andamos. Por aquí en el YouTube está Ibe de Godínez, les comenta, dice, yo necesito que me necesiten para sentirme amada. Claro, por supuesto, es la primera intención con la que alguien crea una necesidad en los demás, o sea, se ocupa, se resuelve o resuelve en sus relaciones las cosas que los otros necesitan porque de alguna forma se siente reconocida, amada o vista, lo que mencionábamos con anterioridad. Así es, es correcto. Si yo hago algo por ti, yo me siento útil y me siento, pues, que tú me amas por esa razón. Es correcto. Excelente, gracias, Judit. O se dice, gracias por sus puntos de vista. Mis hijos varones me han dicho que se van a ir a vivir a otro estado. Yo les dije que, yo les dije que ellos van a estar bien, pero por dentro tengo miedo. Sé que es su vida, su proceso, pero me apego, siento feo. Gracias, saludos a ambas. Gracias. Pues, ahí podrías entrar tú en un proceso de terapia en donde puedas empezar o comenzar a trabajar ese duelo porque no es malo. Finalmente, creo que te puede ayudar mucho hasta incluso cómo tú puedas abrirles la puerta, ¿no? Con qué sentido, con qué mentalidad. Y obviamente el saber que se van a crecer, a volar, a hacer sus propias cosas. Pero sí es importante que tú te ayudes y sí es importante que si estás sintiendo todo eso, hay situaciones normales, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ocupar? Porque estás tan acostumbrado a estar 24-7, de arriba para abajo, de hacer 3 kilos de comida, ¿no? De comprar 4 kilos de tortillas. Entonces, pues, hay que aprender y hay que empezar a entender que ahora ya no van a ser 4, que va a ser 1. Que ya no vas a tener que comprar tantas cosas como las decía Ana. Que ahora ya no vas a tener que trapear dos veces al día. Todo se va a empezar a mover. Cuando hay un cambio alrededor de nosotros, pues, empiezan a mover muchas situaciones. Gracias por dejarme escuchar todo mi programa. Muchas situaciones. Y es normal, puedes asesorarte y puedes empezar una terapia. Y créeme, lo te va a ayudar enormemente. No te quedes con eso. Atiéndete. Busca la ayuda. Porque si no, solamente te vas a quedar con el sentir, con este despedida. Y pues, los días pueden ser difíciles. Pero es diferente cuando los días son difíciles, pero tienes herramientas que son como bálsamos y que te dicen, a ver, ya no está pero por esto, ya no está por lo otro. Y creo que también eso es bueno. Y créemelo, es un punto muy importante porque nadie habla de esos temas. Cuando los hijos se van, o hay alguien que se va, cuando se tiene que ir a viajar a otro lado o a estudiar o se casan. O sea, ¿con qué me quedo si es un hijo único? Pues, estaba normalmente todo el tiempo mi vida, mis horarios, eran ocupados en esa persona. Yo no tenía otra cosa que hacer, solo me dedicaba a planchar, lavar, hacer comidas. Y ya se fue. Y pues, ¿ahora qué voy a hacer con todo ese tiempo? ¿Qué voy a ver con todo ese espacio? Y por eso es que uno se deprime. Incluso yo les comentaba, hace mucho tiempo tenía a alguien que estaba tratando a un paciente y me decía, es que pues dejé de trabajar. Y pues, yo trabajé, tengo tanta edad y pues ya me paré de repente y ahora me deprimo. Claro, porque todo el tiempo estaba adecuado a su trabajo y había muy poco para sí mismo. Entonces, no sabía qué hacer consigo mismo después de tener tanto tiempo. Dice, ¿qué hago conmigo si yo siempre lo hacía por los demás o por mi trabajo y ahora no sé qué hacer conmigo? Porque la mayor parte del tiempo era hacia afuera, ¿no? Y todos esos procesos también se trabajan. Claro que sí, en una terapia te recomiendo que lo hagas. Adelante, Damián. Ok, continuamos. Norma Angélica López dice, hola, buenas noches, ya las extrañaba en vivo, gracias. Angélica, desaprendiendo una más, duele pero ya me gusta. Cecilia Vargas, buenas noches, Anita, Ivane, por compartir sus experiencias, no es fácil. Pasa por él. Y les pregunta, ¿cómo empezar? Repíteme esa pregunta, Damián. Sí, claro, dice, buenas noches, Anita, Ivane, por compartir sus experiencias. No es fácil, pero no sé cómo empezar. No es fácil, pero no sabes cómo empezar. Claro, pues con una terapia puedes marcarme, me puedes preguntar cómo empezar a trabajar y con mucho gusto podemos hacerlo. Creo que a veces lo que tu mente tiene este problema así de grande. Cuando estás en terapia, lo tienes así de pequeño. Entonces, las cosas son diferentes. Cuando tú tienes un problemón así tan grande que dices, es así, es de esta magnitud y lo ves así, lo sientes así. Pero cuando empiezas a trabajar en terapia, tu problema es así. Chiquito. Chiquito. Mira, lo bueno es que ya lo vas a empezar y ya estás empezando a captar lo que andas mal. Entonces, ya ahorita lo decimos en una agrupación, ya estás aceptando que necesitas ayuda, ya estás aceptando que tienes que empezar a accionarte, ya estás aceptando que no te la vas a poder llevar sola, que vas a necesitar compañía de alguien. Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Que empezamos a que nuestra mente… Que busques herramientas, que desbloquees tus miedos, lo que tú piensas, sobrepiensas, que dices, ah, el monstruo está de este tamaño y no inventes, es de papel. Pero hay que trabajarlo, ¿no? Así es, es correcto. Continúa, Damián, solo que aquí alguien vino a meterse a mi sala. Juanita Medina dice, hola, Dios las bendiga. Antonia dice, hola, buenas noches, saludos, bendiciones. Gracias a las dos. Gracias. Ángela les manda saludos desde Colombia, Cali. Saludos. Gracias, gracias. Hasta Colombia. Y nos mandas un Juan Valdés. Juan Valdés. Alejandro dice, excelente, Vania Anita, muy nutritivo lo que nos regalan, saludos. Saludos, muchas gracias. Alex Mosso, saludos desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Guadalupe Cadena dice la mejor… Perdón, lo mejor que está en vivo. Un placer escucharla. Saludos desde Chimalhuacán. Les manda saludos. Gracias, gracias. Mañana voy a andar por allá. ¿Por qué? Voy a ir a ver a mi hermana. Ah, bueno, en Chimalhuacán por ahí va a andar. María Félix dice… María Félix. María Félix. María Félix. Claro que sí, así sea. Iliana dice, saludos desde Ciudad Sagún, Hidalgo. Gracias por lo que comparten. Y por último, entró el mensaje de Nancy León. Buenas noches. Saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Muchas gracias. Saludos hasta Huamantla. Ya vamos a ir por allá, por las… A las luciérnagas. ¿No ha sido? No. Se pone bonito. A las luciérnagas. No, nunca he ido. Listo, Damián, porque estamos por cerrar. ¿Cuánto tiempo? Tú indícame. 11 minutos. 10 minutos. 20 minutos, media hora. Muy bien, vamos a ir cerrando. Créeme que este tema es sumamente muy importante porque tiene un trasfondo muy oscuro, pero bueno, busco ser necesario y necesitado en la vida de alguien por miedo, miedo al abandono. Ese es el primer síntoma. El que me abandone, lo decía alguien más, que me rechacen, que no me quieran. Yo no me siento lo suficiente, por ello tengo que hacer muchas cosas. Tengo que asegurarme de que todo esté bien, me vuelvo un resolvedor, un rescatador. No me lo piden y me ofrezco. No me llaman y yo voy, toco puertas que no se abren constantemente. Es como el que yo hago, no sé si les pasan las agrupaciones, que hay quien hace todo. Yo voy, yo las pongo, yo las traigo. Oye, aquí vamos a hacer la comida para... Yo lo hago. Ah, ok. Y si no dice que lo haga mi esposa, yo lo traigo. Sí, no, no, yo lo hago. O si no, este... Oigan, pero también hay que traer las tortillas. Yo también las traigo, ¿por qué no? Yo las traigo, no me cuesta nada. Yo paso por ahí, puedo pasar a comprar las tortillas. Híjole, ¿qué crees? Pero que también te vas a comprar los vasos. No, pues, ¿qué crees? Que ahí adelante donde venden las tortillas, hay uno donde venden cosas de plástico, vasos. También los traigo, ¿no? No se preocupen, yo los traigo sin problema. Pero ya cuando lo estás comprando, estás bien encabronado y dices, chica, madre, ¿por qué dije? ¿Por qué yo? Porque me hubiera agarrado las tortillas, pero aquí tienen a su menso y esto. Entonces yo decía hace rato la diferencia entre dar cosas desde el alma, desde el corazón, con la madurez, con la inteligencia, el por qué a ti te gusta hacerlo, el por qué te define como persona, a darlo porque hay situaciones no resueltas por miedos, carencias, miedos muy profundos que tú no has resuelto, heridas que no has sanado, cosas que tienes muy inconscientes y que eso te empuja a poder resolverle las situaciones a los demás, ¿no? A ser imprescindible su alfa, su omega, su principio, su fin, el que tú digas yo quiero estar porque de verdad yo necesito que las personas me necesiten. Cuando me necesitan yo me siento vivo, me siento útil, me siento ocupado, siento que valgo para algo, siento que mi vida tiene sentido, yo trabajo para mis hijos, trabajo para los demás, no importa si yo llego cansado, demolido y dado a la chingada, pero el hecho de trabajar para mis hijos me hace sentir bien, sí, pues ya no duras lo suficiente, terminas a tus 40, 45, 50 bien enfermo y tus hijos a los que tantos les diste, pues se fueron y no tienen tiempo ni para hacerte una llamada. Hay realidades dolorosas y muy crudas, pero así son. Cuando tú, lo dimos en mi programa, ¿no? Amé sin amarme, cuando tú amas a las personas, pero de ese amor no te lo das tú primero y no pasa por ti primero, antes que tú otorgues algo hacia los demás, el reconocimiento, el afecto, la calidez, el buen trato, debe de pasar por ti primero y si no pasa por ti y tú lo das hacia afuera, es una eterna hipocresía, quiere decir, yo te lo estoy dando, siendo empujado y impulsado para que tú me quieras, es más fácil para mí que ustedes me quieran que yo quedarme, porque tengo tanto menosprecio y tantas cosas que no me gustan, que me resulta más fácil que tú me abraces a que yo pueda hacerlo conmigo mismo. Entonces, el proceso de una terapia es alcánzate, abrázate, vete, sánate, cúrate, cúrate, aplícate, hazlo por ti y después por quien se te dé tu chingada gana, pero a veces eres al revés, mantienes situaciones que no son tuyas, das situaciones que no son tuyas, te pones al nivel del precipicio por situaciones que no te corresponden, pero tú te llamas el héroe, tú te llamas el héroe de la historia, tú te quieres llamar la salvadora de la historia, incluso si yo no hubiese llegado, que hubiese pasado, ¿por qué? porque tienes tantas ganas de que la gente te vea, te diga gracias, esas gracias que nunca escuchaste durante mucho tiempo en tu vida, mucho tiempo atrás. Entonces, de alguna forma, todo viene, decíamos, ¿por qué este tema es tan importante y tiene a profundidad? O sea, viniendo de padres tan nocivos y tan tóxicos, por ejemplo, mi mamá, cada que ella se ponía en sus estados más vulnerables, nos hacía saber que ella tenía una gran necesidad de tener algo a alguien, de resolver, de resolver, de que le resolvieran. Entonces, de alguna forma te vas preparando y vienen los niños rescatadores en situaciones que no debe ser y te vas preparando para jalar, jalar, rescatar, dar sin que te lo pidan. De verdad, es una, chécate si tú hay cosas que haces en tu vida que ni te preguntan, que ni te llamaron, que ni las querías y las das. O sea, das, dice, yo doy, no me lo pidieron, pero ahí voy. O sea, dicen, ¿cuántas veces tienes que, este, sin que te pidan algo? O sea, no comprendes que hay cosas que, que no tienes que pagar por el simple hecho de recibir una compañía, o que estén contigo, o que puedan, puedan tener esa elección en amistad recíproco, pero a veces eso, eso no queda lo suficientemente claro en tu mente y es un sentimiento más profundo, mucho más arraigado, ¿no? En donde de alguna forma, o sea, tus relaciones lactantes, donde creces vínculos afectivos, distorsionados, muy dañinos, en un esquema de autosacrificio, porque yo me sacrifico, busco ser necesitado porque al principio hay una veneración, yo venero las cosas que tengo porque, pues con poquito que me endulcen o me mielen la necesidad, empiezo a venerar, empiezo a emielar a la persona, la situación, y como me dijo algo que yo no tuve, que no se me dio, no está siendo la persona a la que yo elijo, está siendo las palabras que me proporciona, o las acciones que me hacen sentir como yo nunca me sentí, entonces empiezo a venerar, y venero a las personas, y por lo tanto en esa veneración yo rindo tributos, tributos muy costosos, lo dije hace rato, tributos que obviamente me destruyen muchas veces, tributos en donde yo termino más jodido, más vacío, más dado a la chingada, pero yo intento convencerme de que eso es lo que se necesita hacer para que yo pueda estar bien, ¿cuántas cosas te has intentado convencer? de situaciones que no son, que no son viables y que no son sanas, venero por mis carencias y asuntos no resueltos, por eso veneras, ¿cuántas a cuántas personas en tu vida veneras, o pones en una posición, en un peldaño que no debe ser? ya te decepcionaron una, dos y tres veces y ahí vas, dos y tres veces y ahí vas, como una máquina descompuesta, lloras todas tus derrotas, pero te preparas para la siguiente, ya te vio la cara y lloras otra derrota, y te preparas para la siguiente, la vuelves a llorar, y te vuelves a acomodar en la misma fila, para que te vuelva a dar, iba a decir la palabra, para que te vuelva a dar un cachetadón, para que te vuelva a mandar a la fregada, pero siempre es eso, siempre es eso, fíjate dónde está ese chip tan distorsionado, el simple hecho de dar, dicen dar a manos llenas, nunca has tenido las manos llenas, sino por todo lo contrario, las manos han estado llenas de miedo, de buscar que te quieran, que te elijan y que te amen, no llenas de amor hacia ti, sino de llenas de la necesidad del amor de los demás hacia ti, la necesidad, obviamente, no se dice, ajá, estas necesidades no se dicen, pero cómo se, cómo se sienten, en estos aspectos, Ana, cómo se van sintiendo, y créeme que es totalmente, pues, pues difícil, difícil, muy difícil, o sea, si tú lo pones así, es como, como decir, cuando yo estoy creando la necesidad en otra persona, es porque sin ti yo no soy nada, porque esa persona me define, ajá, tú me defines, tú le das sentido a mi vida, tú eres todo para mí, lo que yo hago es por ti, no importa cómo termine yo, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tú estés tranquilo o tranquila, lo importante es que tú estés cómodo, y te sientas que sí, que estás en un lugar seguro, yo quiero ser ese lugar seguro para ti, entonces esas son de las palabras que siempre normalmente se otorgan o pensamientos que se tienen muy continuos, el hecho de que alguien te diga, pues llegué a un lugar seguro, dices, wow, wow, no, te maravilla esa parte, pero cuando tú no lo sanas, lo distorsionas totalmente, no es lo mismo decir, qué bueno que te sientas bien, porque sabes que no soy una persona que aunque podamos tener una pelea, yo estoy a salvo contigo, porque no va a haber agravio, porque aunque tú y yo tengamos diferencias hasta en una pelea, yo estoy a salvo, porque sé que no me vas a dañar más allá de un intercambio de diferencias, pero cuando es esta parte de el otro se recarga, se junta el hambre con las ganas de tragar, porque así veo, necesito que me necesiten, el que el necesitado, ajá, busca del otro, se junta el hambre con las ganas de tragar o el frío con la cobija, como siempre lo he dicho, entonces ser es todo para mí, y de alguna manera, sí es bueno ayudar, pero no ser cómplices, y cubrir la responsabilidad, que le toca al otro, o sea, no puede ser cómplice siempre, ahí dicen, si tú vas a hacer algo por alguien, pero si eso que vas a hacer lo puedo hacer él mismo, no lo hagas, y a veces sí lo puede hacer, pero tú terminas haciéndolo, y eso es desgastante, el amor ayuda y es bueno sin afectar tus principios, es bueno ayudar, pero no afectes tus principios, tu integridad, que se vea volando simplemente para sentirte amado, porque entonces tú no te estás amando, y quiero hacerte una pregunta final, que quiero que te quedes pensando en este programa, ¿cómo sabes cuando alguien te ama y no te necesita? ¿cómo sabes que la persona sí realmente te ama y no es por lo que des o por lo que proporcionas? ¿cómo sabes que no es necesidad del otro tu persona? tú piensas que te ama, pero no, ama lo que le das, ama lo que le proporcionas, le gusta, porque resuelves, pero en realidad no eres tú, y cuántas veces has intentado omitir esa verdad, callándola, sumergiéndola en lo más profundo, porque te dolería mucho darte cuenta que simplemente están por conveniencia, por también una necesidad, por eso es necesito que me necesites. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias, volvemos a la movilidad de vivo, tuvimos muy buena audiencia en las dos, a pesar vamos a ir agarrando el ritmo nuevamente, pero gracias a todos ustedes, gracias a los que se conectaron, les doy un beso y un abrazo, gracias por estar en Trascender, nos vemos en los retiros, nos vemos en el grupo, la siguiente semana, nos vemos por ahí en Vallarta, gracias, Anita, ¿cómo te vas? Pues gracias, gracias a todos los que están aquí en vivo, para repetirte, 9 de diciembre salimos con esa gente en situación de calle, si ya puedes ir trayendo lo que quieras, en buen estado, ropa, calzado, o donaciones en dinero, pues puedes ir, si quieres ir a apoyar, igual, este, eso es algo bien bonito, que te va a empezar a ayudar, en esos apegos que tienes, imagínate, si no quieres deshacerte de unos zapatos, imagínate de los demás, te voy a recomendar una película, se llama Los miedos de Bot, Vela, está enredadísima, pero si te concentras, me cae que le vas a hallar, como lo primero que tenemos que afrontar, es todos los miedos que tenemos, claro, y Vela, está hermosa, este, y también, pues ahí tengo mi grupo por Zoom, lunes, miércoles y viernes, de cinco a seis y media, si gustas, mándame un mensajito, y te agrego a un grupo, y pues acá te esperamos, toda la terapia te va a doler, donde la tomes, pero te va a gustar, cuando empieces a sentirte libre, a quitarte muchas creencias, costumbres, y vas a ver que este, mucha gente se va a ir, pero mucha gente va a llegar, y pues gracias, gracias, nos vemos, nos vemos dentro de quince días, nuevamente con otro tema, aquí en vivo, con Vane, y conmigo, pues muchas gracias, gracias, bye, gracias Damián, conciencia, que conecta con tu esencia, a la Vane Radio,